El rector de nuestra universidad, Ernesto Villanueva, y el doctor Fabián Vanga, de Berkeley City College, presentaron a la comunidad educativa la reedición de la revista de estudios de la cultura e-verba, una publicación de dicha institución estadounidense, que contará con el aporte de la UNAJ. La presentación se realizó el lunes 12 de junio en la Sala del Consejo Superior y fue organizada por el Programa de Estudios de la Cultura del Instituto de Estudios Iniciales. Esta revista e-verba tiene una trayectoria larga, que se había discontinuado hacía un tiempo, y ahora nos ofrece la gente de Berkeley sumarnos a esa iniciativa, que es sobre estudios de la cultura. En ese sentido, para nosotros es muy importante, puesto que no es una publicación que sale de nosotros exclusivamente, sino que se hace junto con una institución de mucho prestigio, que me parece que es lo más valioso para nosotros. No tanto tener nuestras propias publicaciones, sino sumarnos a otras existentes, o junto con otras, de modo tal que no sea una actividad endogámica, digamos, para adentro, sino que en rigor, desde el mismo inicio del trabajo, está abierto hacia afuera. Bueno, la idea es presentar una revista de crítica cultural, que estamos haciendo entre mi universidad, en Berkeley City College y la UNAJ. La revista se llama Iverba, es una revista indexada, peer review, indexada por el MLA, el Latin Index, que se hizo entre el 2002 y el 2005, y se dejó de, digamos, se detuvo la producción de la revista en el 2005, y quedó ahí esperando, y por una visita que tuvimos con Emil Secuda, decidimos que sería una buena idea reflotarla, en este caso, con profesores nuestros y profesores de la UNAJ. Es importante porque los que estamos en la academia necesitamos publicar, y tenés que publicar en un tipo de revista, como en este caso, revistas peer review o indexadas. Creo que en español se dice referato. Entonces le va a dar oportunidad a los profesores acá y en otros lugares de Buenos Aires y del mundo, como un lugar para poder publicar textos académicos. Y bueno, nosotros estamos muy contentos que la UNAJ nos reciba, y bueno, nos haga, como decimos en inglés, de hosting, que nos reciban en la revista también, y hay mucha expectativa.